Laura Ruiz explica a través de un comunicado que el Centro de Adultos, además de funcionar en la Delegación de Juventud, instaló un aula en la sede vecinal del Saladillo para poder atender a aquellas personas con problemas de desplazamiento y destaca al mismo tiempo el incremento en la asistencia de alumnos que ha experimentado en los últimos tiempos. Indica que durante la visita impulsada desde la Delegación de Participación Ciudadana habían podido conocer los trabajos que llevan a cabo en el citado lugar y que se habían planteado la posibilidad de acometer más actividades. Victoria Zarzuela por su parte destaca el trabajo tan importante que se realiza en las aulas del Secretariado Gitano donde actualmente se lleva a cabo un curso de manipulador de alimentos totalmente gratuito para los alumnos. En la reunión también trasladaron a las delegadas algunas necesidades para el mantenimiento y mejora de las instalaciones que ocupa la aula de adultos por si fuera posible ejecutarlas una vez concluida el curso. Gracias por ver el video. Gracias.